El Partido Acción Ciudadana es una de las agrupaciones más rezagadas con el Tribunal Supremo para poder presentar y ratificar a sus candidatos para las alcaldías. Recordemos que hace ocho días la asamblea que estaba programada fue reagendada para este 7 de septiembre para poder corregir todos esos problemas, situación que no se concretó al 100%. La agrupación dio como fecha el próximo 21 de septiembre para lograr tener la lista completa y así ratificar los nombres para las alcaldías. Tal vez lo que hoy se logre ratificar puede ser poco en relación con lo que falta, pero lo que ya se resolvió en asambleas cantonales esta semana nos va a ayudar a avanzar y faltan algunas asambleas cantonales que realizarse. Como país tenemos una movilidad de habitantes de unos cantones a otros o de una provincia a otra y algunas personas fueron rechazadas por el Tribunal Supremo de Elecciones porque no cumplían con el tiempo necesario de vivir en el lugar donde se están nominando. Don Carlos Ugalde es el aspirante del PAC en Goicoichea y espera que estos atrasos no cobren una factura el próximo 2 de febrero. El primer reto en este momento es hablar con la gente, el cara a cara, la visitación a los territorios, proponer, explicar nuestras ideas, nuestro plan de gobierno y hacerles ver que es necesario el apoyo al PAC para tener un gobierno local mejor. La gente necesita mayor empleo, necesita mejores áreas recreativas. Como es normal, algunas figuras de la agrupación llegaron a la asamblea realizada en la Casa de Campaña, uno de ellos el actual diputado Huelmer Ramos, quien es cuestionado tras el informe de la Procuraduría y su ligamen con el cemento chino. Este viernes el mandatario Alvarado reafirmó su llamado para el legislador. Porque ese es el crédito real frente a la gente, cumplir la palabra, cumplir lo emendado y yo me siento muy tranquilo de lo que yo he comprometido y de lo que está en mi poder, poder hacerlo. Yo no puedo cumplir la palabra de otras personas y eso corresponde a otras personas. Eso es lo que es para mí. ¿Y la relación a futuro con la bancada o con...? Yo tengo una muy buena relación con la bancada oficialista. ¿Por Romi cuenta nada? Tengo una muy buena relación con los que son los diputados de gobierno, para mí. Ramos, quien este viernes también recibió el apoyo del partido, aseguró que no hay motivos para presentar la renuncia a su curul. Estoy muy agradecido con el respaldo que da el partido, porque el principio de inocencia debe respetarse aquí y en todo el mundo. Yo he hecho lo que tengo que hacer según el código de ética, que es renunciar a la inmunidad para demostrar mi inocencia, que estoy ganoso de hacerla. ¿Cuál es la relación actual con el presidente Alvarado? Porque con lo que él dijo ayer en la atención a la prensa, prácticamente para él, usted es un diputado independiente, no es parte de la bancada oficialista. Mire, la bancada oficialista la define el partido y en ese sentido es lo que puedo decir. Y a los múltiples llamados que ha hecho el presidente, tras darse a conocer este informe, ¿qué tendría que decirle usted al presidente? Absolutamente nada. Yo respondo al partido. Hay una división de poderes aquí entre el Ejecutivo y el Legislativo que tenemos que respetarlo, porque ese es el principio constitucional, creo, que este país debe respetar. Para las elecciones de febrero, el PAC llevará cuatro coaliciones en San José, Montes de Oca, Acerrí y Nicoya. Gracias. Gracias.